Y yo creo que frente al rol de la mujer, la equidad de género en las artes visuales o en la cultura en general y sobre todo ante la pregunta de hacia dónde vamos, creo que en primer lugar nos debemos instalar en el hoy, dónde estamos para poder desde allí construir por lo menos algún esbozo de respuesta. Pero hay algunas acciones que si bien todavía nos colocan lejos de una situación ideal de equidad, al menos nos están creando condiciones para que pase esto, para que podamos discutir, conversar y generar una mayor sensibilidad sobre esta temática. Una de las convenciones más importantes que tiene el sistema internacional, la UNESCO y que ratificó Uruguay, es la convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Y la UNESCO hace muy poco hizo un análisis de 10 años de implementación con este informe, Repensar las políticas culturales, que justamente dedica un capítulo entero sobre el tema de género y cultura y que les invito a consultar. En el pasado hicimos la traducción de ese primer informe, que es una aproximación, un análisis sobre cuál es la situación mundial sobre la relación entre género y cultura. Yo creo que lo que tenemos que acceder es a esa información, es a generar redes, no solo de mujeres, sino redes de personas que revaloricen y yo creo que estamos en una posición como mujeres ahora mucho más positiva de la que estuvieron nuestras antecesoras, nuestras madres, nuestras abuelas. De 1911 a 1932, todas las pinturas que forman parte del museo eran hechas por hombres. Todas las esculturas, todas las pinturas, todos los dibujos, todas las acuerdas, no había una sola mujer creadora. En el museo son 982 artistas, de los cuales 865 son hombres y 117 son mujeres, el 12% de la colección. ¿Cuántas exposiciones de artistas, mujeres, individuales, se realizaron entre 1914, que fue cuando abrió el público al museo, al 2016? 30 exposiciones nada más de artistas, mujeres se realizaron y en este mismo periodo fueron 144 las exposiciones de artistas hombres. En 1995, el Banco Central del Uruguay, en colaboración con el Ministerio para constituir un jurado, premian la trayectoria de los artistas, por primera vez. Premian cuatro hombres. Obviamente, el jurado son todos hombres, obviamente en esa época había como primer premio, segundo premio, se lo dan a un hombre, y como no la podían ignorar, la premian a Amalia Nieto, que ella solita estaba para ganarse el primer premio, pero tenía un problema, ya sabemos cuál era, el techo de cristal. No se premian mujeres durante cuatro ediciones y recién tenemos que llegar al 2003 para tener un jurado mujer y ahí se destraba la cosa. Falta muchísimo, pero lo que ha habido hoy en este conversatorio es un montón. Yo no tenía ni idea de los datos, de las cifras, y esas cosas, aparte de ponerte los pies en la tierra, solo que te permite proyectar. Hay datos, hay información, hay que seguir investigando, hay que aunar esfuerzos, pero yo me alegro el estar hoy acá hablando de estos temas. Necesitamos dinero para investigar, evidentemente, pero es también el tomar conciencia de que el tema preocupa y de que el tema tiene que estar arriba de la mesa.